La delincuencia sigue acaparando atención en el país y específicamente en Santiago. Una joven mujer madre fue asesinada de un disparo sin ella tener nada que ver en lo absoluto en una acción delincuencial. Mire que ahí está la foto. ¿Me deja la foto ahí de Jocelyn del Carmen Cabrera o Soria? Rosario. Rosario, de Jocelyn del Carmen, Rosario. Cabrera. Estoy con el esposo de Jocelyn en el teléfono. Hermano, ¿cómo está usted? Bien. Digo, mal. ¿Cómo está bien? Muy mal. Claro que sí. Ábreme sobre esta situación. Resulta que estoy delincuente. Están haciendo su fechoría. Ahora me acaban de matar a mi esposa sin saber de nada. Me dan con el corazón partido que no sé qué hacer. Dios mío. Ustedes procrearon dos hijos, ¿verdad? Sí. Ella tenía 32 años. 32 años. ¿Y sus hijos qué edad? Hay una de 12 años. Mi varón tiene un año y cuatro meses. Mire, mire, mire. O sea, aparte de Jocelyn, que ya está muerta, han matado a sus dos hijos y lo han matado al esposo, a su papá, a la mamá, a todo el mundo, a la familia entera. Porque ya esa familia no se recompone de ninguna forma. Y a esa familia la mataron completa, la asesinaron completa. Aunque ese hombre que está hablando ahí se escuche. Y la dejan tirada como si fuera un animal. Coño, Dios mío. ¿Cómo ocurrió el hecho? Explícame, explícale al país cómo ocurrió el hecho. Eso fue entre un grupo de vandalismo, entre uno y otro, por un motor. Y mi esposa me iba caminando cuando inmediatamente entró, llegó un carro y un motor tirando tiros a el otro, a la otra vandalismo. Y de uno a otro, entonces se dieron disparos y mi esposa era que estaba en el medio. Y a ellos, pues, la que me la mataron. Coño, Dios mío, carajo. Bueno, ya ustedes tienen identificado, ¿verdad que sí, a los responsables del hecho? Sí, sí, sí. Yo quiero que me ayuden a poder capturar a todos los delitos en el mundo, porque la esposa mía no se va a quedar en tu dimensión, sí. Ahora mismo está viendo el programa el vocero de la policía en Santiago, amigo mío, hermano mío, y el general, Neyvi. El que todavía estaba el general en mi casa y me hablaba de la peligrosidad que existe en Monteadentro, en esa zona cerca de Casa Blanca. Las bandas que hay y los problemas que se están ocasionando. Dios mío, por favor, ustedes son jóvenes. ¿Usted cree que es posible que estos vehículos tengan chalecos antibalas, tengan fusiles, tengan de todo? Y uno como ciudadano ni casiquiera puede callar el cuchillo porque la policía no para y no se lo quita. Usted está detenido. Y ellos sin baile, andan con chalecos y andan con fusiles, con K-45 y de todo. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Lo más conveniente es que se entreguen, no queremos más caramamiento de sangre. Y aquí estamos nosotros para, lo único que podemos hacer es alertarte, alentarte, servirte, porque nunca más vamos a poder entregarte tus cosas. Yo quiero que también que no se me quede impune, yo voy a proceder, todo el procedimiento que haya que hacer. Si tengo que dejar el trabajo, lo voy a hacer, pero mi esposa no se va a quedar así. Y si la justicia no pasa todo, entonces voy a apoyar yo, porque mi esposa no era ninguna delincuente, era una mujer en su casa que yo ni siquiera la tenía trabajando, solamente porque yo tenía y su nombre me enfrenté a mantenerla. Te entiendo, te entiendo 100%, wow, 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 wow. Tu esposa estaba en el patio de su casa, ¿no? No, ella venía para donde la abuela, veía que lo que tiene son 15 mil que había muerto, ella venía para acá, para donde su abuela. Estas son cosas en solda que están pasando en este país, amigo. Eso es por la lucha. Principalmente aquí, monteadentro. Mira, yo estaba denunciando a un delincuente, incluso el delincuente me encañó y me dijo, no, porque está ahí fulano que es policía, me estaba dando información que tú eres chivato, oiga lo que me dicen a mí, no hay. Oiga. Eso. Usted trata de denunciar a un delincuente y hay un policía involucrado que le llama al delincuente y le dice, oye, está ahí fulano. Entonces la vida suya está durciendo peligro de toda forma. Claro. Pero, yo no encuentro palabras para consolarte, porque es que no hay forma. Es que no hay forma. Nosotros tenemos que tener un país que represente a los humildes. que esa mujer, esa mujer joven, Jocelyn, con dos hijos, que lo deja huérfano. Cuatro. Yo tenía dos humildes. ¿Cuatro hijos? Yo tenía un matrimonio, tenía dos más. Son cuatro que ella está dejando huérfano. No, no, no. Esa lucha es por un motor que se robaron, ¿no? Sí, por un motor. Entonces, ¿el motor pertenece a qué banda? Oiga, eso. Oiga, ¿cómo está? A la banda que le dio los tiros, supuestamente. ¿Viven por ahí esos muchachos? Sí, sí. Viven por aquí, sí. ¿Qué se puede hacer, Dios mío? Porque esto yo lo voy a llevar, aunque me cueste la vida, pero la voy a llevar a la última sin contar. Mi esposa no se va a quedar ahí muy casi, porque no fue un pollo que me mataron. ¿Cuántos años usted tenía con Jocelyn? ¿Cuántos años nosotros teníamos? Ocho años. Tiene yo conmigo, he captado. Ocho años. Entonces, ocho años, un día, te matan tu mujer. Como que, como... Un pollo, un pollo. Y esta es la hora que todavía la policía no ha podido decir si tengamos pica de eso, no ha muerto. Nada. La policía, lo cuanto más posible, debe de dar información con relación a este caso. Porque cuando matan a un rico, aparece de un... Para seguir, el que lo mató. De una, de una. Si fuera un hijo, si fuera el hijo de Félix García. O si fuera el hijo de... De este tipo de... De quien sea, de quien sea. De Cerullo, de una vez aparece. A las 24 horas tiene que aparecer. Mira, te agradezco. Una esposa mía, matan un pollo. Nadie sabe nada todavía. A esta hora. Casi 24 horas de muerte. Y muchas veces, la misma policía tiene confabulaciones con... Con esta banda. Sí, sí, sí. Le estoy diciendo que yo estaba delatando un... Y luego le dije a nadie, está ahí fulano que te está chivateando. Te tengo mucha cuenta. Gracias. Te reitero que estamos a tu horno, ¿ok? Está bien. Está bien. Gracias. Ok. Wow. Un minuto. A los jóvenes del país, quiero decirle con amor lo siguiente. Cambien la actitud. No hay que matar a nadie. No hay que tirar tiros. No hay que robar motores. Cambien, por favor, para que este país pueda echar hacia adelante. Mañana otro programa. Matan.